Desde muy temprano un grupo de personas se apostaron en la zona alta del barrio de Taglián donde invadieron terrenos privados con fines de vivienda, generándose un enfrentamiento con los propietarios utilizando incluso artefactos pirotécnicos para evitar ser desalojados. Hemos subido y hemos encontrado dos personas, bueno tres personas y cuando le hemos querido coger y han aparecido muchas personas y mira que me han hecho hasta acá. Y bueno hay otras personas que han salido y bueno nos hemos venido escapando pues. Si nosotros no nos escapamos, ahorita no estaríamos aquí hablando con mi hermano que hemos quedado. Ahora me dicen que también están lanzando avellanas. Avellanas, piedras, tiran con una bolsa y te tiran pues dinamita. Es una gente, hemos encontrado cosas de molotón, muchas cosas hemos encontrado que la lleva la fiscalía. Conocido los hechos, personal policial y la fiscal de turno Silvia Paredes se constituyeron al lugar para retirar a quienes pretenden usurpar los terrenos, encontrando en la zona un cargador frontal destrozado por los invasores. Ante la presencia de los efectivos del orden, los invasores escaparon ganando las zonas altas de los cerros, evitando su intervención y captura. Serían un total de 60 personas que desde el pasado 25 de abril se posicionaron de los terrenos que pertenecen a las familias Apolín y Ortiz respectivamente, que en reiteradas oportunidades les solicitaron se retiren. Los señores que han pretendido ingresar el día de hoy, lamentablemente se han huido en la parte alta, eso es un terreno accidentado, entonces caen posibilitados a que la policía pueda proceder de acuerdo a sus legales atribuciones. ¿Se ha determinado qué cantidad de invasores son? 60 personas, aproximadamente, de sexo masculino, femenino. En lo que va de la semana ya se han registrado hasta tres intentos de invasión en Huaraz y sería fomentado y dirigido por traficantes de terrenos que incluso ya habrían sido identificados por los propietarios. Y hay uno que dirige que se llama El Torero, entonces ellos se drogan, o sea, toman su licor y no respetan nada. ¿Se trataría de gente que realmente necesita o de traficantes de terrenos? No, son traficantes de terrenos, señor. No solamente están en este lugar. ¿Este torero, ustedes ya lo conocen? Sí, sí, el señor Camones se llama. Está denunciado también. ¿Camones es? Sí. Usualmente son las personas que vienen acá, pues, son traficantes de terrenos que utilizan a personas que tienen necesidad de vivienda para ocupar terrenos ya sea públicos o privados. La intervención se prolongó por varias horas sin lograr capturar a ninguno de los invasores por lo agreste de la zona, pese también a contar con un grueso contingente policial. Sin embargo, las acciones continuarán de persistir en su intento los invasores.